Hoy vengo mal despechado Que nunca a la cantina he venido a tomar Para olvidarme de aquellas ingratas Que con desprecio me hicieron llorar Quiero tomarme unas cuantas botellas Que mis canciones suenen sin parar Y emborracharme brindando por ellas Con sus recuerdos me quiero embriagar Como hoy me pego una gran borrachera Y aunque el guayabo me quieras matar Es el remedio que siempre he buscado Aunque no me hayas curado este mal Es el remedio que siempre he buscado Aunque no me hayas curado este mal Música Yo sé que muchos así se preguntan Que nos ganamos al fin con Tomás Un sentimiento en copas y canciones A la cantina nos hacen llegar Por eso hoy mal despechado que nunca Estas canciones me hacen recordar Viejos y nuevos amores que pasan Pero a mi vida no vuelvan jamás Tomo y me pego una gran borrachera Y aunque el guayabo me quieras matar Es el remedio que siempre he buscado Aunque no me hayas curado este mal Es el remedio que siempre he buscado Aunque no me hayas curado este mal Y aunque el guayabo me quieras matar